El Banco Central Europeo ha aclarado que las nuevas monedas fraccionarias no sustituyen a las existentes en circulación, sino que las complementan. Matilde Hidalgo de Procel, Jaime Roldós, Alberto Spencer y otros personajes históricos del Ecuador se suman a los nuevos diseños de las monedas fraccionarias que están en circulación en el país, según ha confirmado el Banco Central. A partir de marzo de 2024, la entidad ha lanzado una serie de campañas en redes sociales y spots publicitarios para destacar los nuevos rostros que adornan las monedas de 50, 25, 10 y 5 centavos de dólar. Su circulación fue anticipada a finales de 2023. En Ecuador, las nuevas monedas fraccionarias presentan rostros significativos de la historia del país. Eloy Alfaro de 50 centavos, un héroe nacional y líder de la revolución liberal. Tránsito Amaguaña de 50 centavos, líder indígena luchadora por los derechos de la tierra y los indígenas. Matilde Hidalgo de Procel, de 50 centavos, primera mujer a votar en América Latina. José Joaquín de Olmedo de 25 centavos, Procel y prota, vicepresidente del Ecuador y líder revolucionario. Jorge Casa de 25 centavos, destacado novelista y fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oswaldo Guayasamín de 25 centavos, reconocido pintor y muralista ecuatoriano. Alberto Spencer de 25 centavos, leyenda del fútbol ecuatoriano. Eugenio Espejo de 10 centavos, médico, abogado, escritor y periodista plonero en Ecuador. Galo Plaza de 10 centavos, expresidente del Ecuador. Jaime Roldós de 10 centavos, expresidente y político. Isidro Ayora de 5 centavos, médico, político y filósofo, expresidente del Ecuador. Juan Montalvo de 5 centavos, ensayista y novelista ecuatoriano. Y Luz de América de 1 centavo, representación estilizada del lobo terráqueo con la línea ecuatorial, pasando por el Ecuador. Para última hora Ecuador, Ariana Navarrete.